Gabi Ruiz es uno de los creadores de PC Fútbol, lojeador ahora en la Premier League, una de las caras de Movistar Plus ha pasado por todo en el mundo del fútbol y vino a Paquetes para hablarnos de PC Fútbol Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes Tú también puedes Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, muy buenas Iñaki y San Román Muy buenas Paquetes, ¿cómo estáis? Llevamos la misma ropa que la semana pasada, que el programa pasado, porque no estamos grabando uno detrás de otro No nos hemos cambiado ninguno de los dos, macho, a mí bueno, se me ven los flamenquillos, un poquito Muy buenas, Gabi Ruiz, nuestro invitado de hoy, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Gracias por sacar tiempo para esta turra que metemos nosotros de fútbol, porque nos cuesta que eres un tío muy ocupado Muchas gracias Rodri Rasti, amigo en común que nos ha puesto en contacto contigo Teníamos muchas ganas de hablar contigo, Gaby Pues nada, yo mandarle un abrazo al gran Rodri Rasti, por él estamos aquí, pero vamos, yo encantado Si Rodri me dice, haz esto, yo lo hago, así que aquí estamos Es una de las grandes peticiones del canal y quizá lo más parecido a Willy Wonka, para un paqueter Porque lo tienes todo, te dedicaste al pez de fútbol, que es nuestra biblia Has estado locutando partidos que hemos escuchado todos, ahora estás ya como insider, ¿no? En el Leeds United, ¿no? Sí, sí, sí Eso, eso Vamos por parte, porque tenemos tanta tela que cortar Lo del Leeds y lo de Bielsa lo vamos a dejar por al final Porque Bielsa es una de mil cosas que preguntar sobre ese señor Pero empezando cronológicamente, el pez de fútbol yo creo que es un juego que nos marcó a todos Los de nuestra generación, Iñaki es del 81, yo del 84 O sea, cuando sale el primer pez de fútbol Yo recuerdo que el primero que tuve fue el 3, pez de fútbol 3 O no se me olvidaron la vida Que es que creo que es el año 95, te digo de memoria, el primer pez de fútbol sale el 92 ¿Cómo nace toda esa locura? Porque es la época de un amigo, Ángel Codón, que también ha venido Que dice que de el mundo de los videojuegos en la España de los 90 Habría que hacer una serie, porque era un mundo loquísimo Y Dinamic era, que Dinamic es y todo esto puedo equivocarme Lo fundan tus hermanos mayores, ¿no? Sí, 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 sí Lo fundan mis hermanos, realmente todo nace porque Porque yo tenía un tío mío Trabajaba en Londres como... Trabajaba en las instituciones, en la FAO Creo recordar Y trabajaba como traductor Y vivía en Londres Y entonces, pues nosotros que éramos una familia que no habíamos salido mucho, la verdad Pues nuestro tío de Londres Cada vez que venía, pues era un acontecimiento Y una de las veces que vino Trajo un regalo para... En realidad para todos nosotros, éramos cuatro hermanos Y trajo un regalo que era un ordenador personal Que por entonces, imagínate, estamos hablando del año 80... Principios de los 80, ¿eh? Principios de los 80... Probablemente el año 83 o por ahí... Vale... Estamos hablando de ese año Y los ordenadores no existían, por supuesto Y... 83, que es cuando Atari saca el juego de IoT Que es el peor juego de la historia Y los videojuegos empiezan a ser populares Pero no se juega todavía en ordenador a los videojuegos Pero en España no En España no había nada En España es a mitad de los 80... En España no había nada Igual la gente más pudiente, algunos tenían el Atari Claro Yo creo que era algo muy mítico Y que cuando alguien te decía Tengo un amigo que tiene el Atari Directamente ya decías Este tiene pasta El amigo Sí, sí Porque era una cosa un poco de... Sí, como la primera gente que empezó a tener video ¿No? El video... El video... Aquel sistema Betacam Que luego llegó el VHS Y luego llegó el sistema 2000 Que luego... Que luego fueron desapareciendo Y solo permaneció el VHS Como tener video en... A principios de los 80 Que era algo también un poco para privilegiar Yo creo que el Atari era igual Pero lo que eran ordenadores No solo para jugar Sino ordenadores personales En España no existían Acababan de empezar en Inglaterra Y entonces Sinclair había lanzado Su primer ordenador Creo que era el primero Que era el ZX81 Que era incluso anterior al Spectrum Y entonces mi tío nos trajo un ZX81 El ordenador más básico Que hoy en día no serviría ni para calzar la mesa Pero mis hermanos enloquecieron con él Y empezaron a trastear con él Y aprendieron a programar sin profesor Sin nada Porque no había internet O sea, no había formación Y aprendieron a programar Programar en MS2 Yo creo que eran Era incluso anterior a MS2 Era anterior a MS2 Aprendieron a programar en Basic En Basic, ¿no? En Basic Madre mía, estamos hablando de Basic Pero aprendieron Totalmente autodidactas Es decir, probando los botones A ver este para qué sirve Y de verdad que aprendieron así El Basic era una pantalla verde En el que ibas a escribir No, 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 no Eso es posterior Todavía, joder La pantalla de fósforo verde Es de los años 90 Vale, vale, vale Esto era Esto se enchufaba a la televisión Que por supuesto en mi casa Era de blanco y negro Porque en mi casa todavía no había Ni tele en color Y ya mi tío nos trajo un ordenador Pero imaginabas el acontecimiento Y mis hermanos Que siempre han sido muy inquietos Y habían ganado un premio Habían ganado un premio literario Porque habían escrito un Se habían presentado A un concurso literario Y habían ganado Creo que un segundo premio Y siempre estaban haciendo cosas Yo estaba jugando al fútbol Yo iba por mi lado Éramos cuatro Y tres iban por un lado Y yo iba por el otro Yo era el pequeño Entonces yo estaba todo el día Jugando al fútbol Con lo cual Yo aquel ordenador Yo ni calzaba la mesa con él Ni eso Y mis hermanos aprendieron a programar Y así nació Bueno, poco a poco Aprendieron a programar Y se les ocurrió pensar Que a lo mejor Podían hacer algún videojuego Para venderlo Y de esa forma tan rústica Y por supuesto En mi casa En la casa de mi familia De mis padres Ahí nació todo Y a partir de que nace La empresa Dinami Con los primeros juegos Yo seguía jugando al fútbol Porque seguía siendo Lo único que me interesaba Pero ya unos poquitos años después Cuando mi hermano Que ya empieza a viajar A Londres Él mismo Porque ya Ha nacido la empresa Y era necesario Ir a Londres Para comprar revistas Para estar un poquito al día Había que viajar a Londres En uno de esos viajes A Londres Hizo lo que había hecho Mi tío Con el ordenador Pero él lo hizo Y me trajo Un juego de fútbol Porque claro Conociendo mi locura Por el fútbol Me trajo El primer fútbol El primer fútbol manager Que se hizo El primero de todos Lo trajo Y claro A partir de ahí Ya yo dejé de vivir Y dejé de existir Ya nadie más Tocó el ordenador Ya recuperaste todas las horas Que te habían quitado Tus hermanos Exactamente Y los managers Me volví loco Por aquel juego Me volví loco Por aquel juego Y entonces Les convencí Para que hiciéramos Nosotros uno Básicamente Eso es lo que pasó Pero el juego este Ya tenía todas las características Del fútbol manager O sea Se podía fichar Gestionar un club Todo Era todo muy básico Porque lógicamente La tecnología Era todo Con respecto a lo que vemos ahora Sería imposible Hoy en día Jugar a eso Y ni siquiera Se podía jugar un partido Es decir Me acuerdo que lo que había Eran highlights Solo highlights Y entonces tú veías Con unos gráficos terribles Y unos sonidos Todavía peores Pero que en la época Era impactante Veías unos highlights En las dos porterías Que aparecían Había ocasiones Para los dos equipos Lo vivías con mucha pasión Porque no sabías Cuántas jugadas iba a haber De verdad En algunos partidos Había tres jugadas Y en otros había diez Y entonces tú veías Los highlights Y luego fichabas Se te lesionaban Es decir Sí que había una gestión Digamos De lo que era el club Y luego tú podías ver Los highlights Muy básicos de aquello Y yo jugué A eso durante Durante días Meses Me quedaba por las noches Bueno Fue Es que eso es un comedero De horas Estamos hablando Antes de conectar contigo Gaby Porque Iñaki Se acaba de pillar Un manager Con mesura Hay que tener cuidado El fútbol Porque te ocupa el día entero Si te descuidas Te ocupa el día entero Podría Ahora no lo recordaré Entraremos en el tema Pero si no me equivoco Es Quique Sánchez Flores El que estaba tan enganchado Que no dormía Y no entrenaba bien Porque estaba enganchado El pez de fútbol Sí, sí, sí A mí eso Me lo contaron en su día Quique Flores Me lo dijo además Alguien que es Íntimo amigo suyo Que es Elías Israel El exdirector de marca Elías Israel Sí, sí Un periodista De los mejores Que ha habido en España Y el propio Elías Un día que coincidimos En un programa de televisión Me lo dijo Oye, ¿sabes que Quique Flores Era un adicto Al pez de fútbol? Y la verdad que Bueno Siempre era agradable Que te dijeran eso Pero a mí me constaba Porque yo estuve Con varios futbolistas En la Eurocopa del 96 Estuve con varios futbolistas Y estaban todos Me he enganchado También recuerdo Haber leído Que Víctor Sánchez del Amo Fue a visitaros Y dijo Oye, subimos a mí Un poquito esto, ¿no? Sí, sí, sí Lo comentó un poco de broma Vino a vernos Porque le conocía Yo creo que le conocía Uno de nuestros redactores Que teníamos ahí De los que hacíamos La base de datos Yo había contratado Una serie de redactores Para poder hacer La base de datos Las primeras las hice yo Pero luego ya Evidentemente Todo aquello me superó Y tuve que ir Contratando gente Y uno de esos redactores Era amigo De Víctor Sánchez del Amo Que entonces jugaba En el Real Madrid Era jovencito todavía Había debutado poco antes Con Capello De entrenador Y entonces vino un día Porque quería ver El fútbol Y quiénes lo hacían Y cuando vino Pues dijo Dijo la broma Subidme la media Tú hacías la base de datos O sea, te veías Todos los partidos Ibas puntuando Cada categoría O sea, ¿cómo se hacía? Eso es una locura Era una locura Porque no sé Qué atributos tenía En aquel momento Que era como Velocidad, físico Algo así Velocidad, resistencia Agresividad Y calidad Eran los cuatro Los cuatro básicos Los primeros que hubo Luego ya se hizo más complejo todo Pero esos cuatro Fueron los primeros Y realmente La base de datos Se hacía Pues yo grabando partidos Que ponían en la tele Durante el verano Todos los torneos amistosos Y las primeras jornadas de liga Grababa todo Y luego me lo veía Para conocer a los jugadores Entonces llegué a conocerme A todos los jugadores De primera división Y hacer una descripción Técnica de todos ellos La base de datos Llevaba mucho trabajo Sí, sí, esa es la verdad Bueno, claro Porque salía Este juego salía en diciembre Este juego empezó saliendo antes No, antes Sí, sí Sí, al principio Era más de Finales de septiembre Octubre Pero luego Cuando se fue haciendo más complejo Y ya intentábamos Meterle más Más cosas Y ya tenía Cada vez Su funcionamiento Era más complicado Porque Al introducir tantas variables Ya de Bueno De tantas posibilidades De construir estadio Al irse complicando También nos costaba más terminarlo Y terminarlo de forma fiable Porque lo que era un gran riesgo Era sacarlo con algún bug Con algún error De programación Porque cuando salía Se vendía de tal manera Se vendía Es que era una locura 2.000 pesetas Valía en el kiosco O 2.500 pesetas Sí 1.999 Yo creo que era Hablo de memoria Igual algún dato es equivocado Pero La primera semana Era una explosión de ventas Tan brutal Que si tú lo sacabas Con un error Lógicamente Eso podía generar Una situación Muy grave En cuanto a devoluciones Luego había En la que no En la que no tienen Lo de ahora Que ahora lo sacan todos Con mil errores Pero Se actualiza por internet Y se pulen Entonces no había internet Internet era muy incipiente Y si tú lo sacabas Con un error Luego tenías que Recibir Todos Te lo mandaban de vuelta Y tenías que volvérselo A mandar corregido Yo sí recuerdo Que se acaban De actualizaciones A los meses Recuerdo un año en concreto Es que yo jugué mucho a esto Al fútbol en campo No Pero al pez de fútbol Te puedo asegurar Que mucho Que a Sergi Que había debutado ese año Tenía como un 50 y pico O un 60 y pico Y tal Y le subía la nota Mucho En la actualización de Navidad Porque era Acaba de debutar Y luego Este tío es un maquinón Y a Sergi A Sergi Barrival Le subía un montón Sergi me acuerdo Que debutó en un partido En Turquía De Champions Galatasaray Creo que era Galatasaray Y Barcelona Y cuando apareció Bueno pues era un canterano Que surgía Pero luego En Navidad Había demostrado Que era muy buen jugador Eso es Y hubo que cambiarle Los parámetros Muy bueno Sergi A mí me gustaba Me gustaba mucho Bueno era muy bueno Sergi Barrival De la época de Dynamic Yo he leído algunas cosas Como Es que yo no sé Aquí voy a meter muchos triples En la empresa No sé si tus hermanos Luego La venden O tienen otro jefe Pero que había como un jefe loco Que llevaba un loro en el brazo Es que es como un malo de película Sí Eso era José Ignacio Gómez Centurión Que era En realidad Él era un empresario De revistas De publicaciones De Hobby Press ¿No? De Hobby Press Él hacía las revistas más importantes De videojuegos Y También hizo durante una época La revista Gigantes del básquet Ah ostras Y entonces ¿Qué es lo que pasó? Que en un momento dado Por La irrupción de las consolas Las consolas irrumpen De forma brutal No solo en España Sino en todo el mundo Con un producto distinto al nuestro Y entonces El mercado de videojuegos Se vino un poco abajo De la noche a la mañana Por lo tanto En mis hermanos Con todo el dolor de su corazón Tuvieron graves problemas Y tuvieron que Tuvieron que vender La mayor La mayoría de las acciones A José Ignacio Que Que mantenía Lógicamente Un 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 poder económico superior Y al que conocían Muchísimo Imaginaos Mis hermanos eran Los principales anunciantes De las revistas De José Ignacio Por lo tanto Había una relación Había una relación Entre ellos Muy buena Y Y entonces Cuando Dinámica empieza a tener problemas Por la irrupción De las De las consolas Que cambian Completamente el mercado Y lo cambian De una forma muy repentina Muy difícil de adaptarse Entonces José Ignacio Tuvo que entrar En el accionariado Un poco En auxilio De la empresa Dinamic Que estaba teniendo problemas A partir de ahí José Ignacio Empieza a ser Accionista mayoritario Aunque La dirección De la empresa Continúa en manos De mi hermano Pablo Pero José Ignacio Digamos que Sin entrar en el día a día En la gestión Pero sí que tenía El control Entonces muchas veces Venía Estábamos en el edificio Venía con el loro Sí, sí Él tenía un loro Y venía con el loro En el hombro Partíamos el edificio Con Hobby Press Con las redacciones De las revistas De Micromanía De Pezemanía Y entonces Él a veces Se pasaba por Dinamic Que estábamos en la planta baja Y venía con el loro En el hombro Y Es loquísimo La verdad que Fue una época Fue una época Fue la mejor época De Pez de fútbol En la que más se vendió Y en la que trabajábamos Verdaderamente Como bestias Porque ¿Cuántos estabais En el equipo? Para crear el Pez de fútbol Cuatro Por ejemplo Ya los Pez de fútbol Un poquito desarrollados Ya Ya han pasado muchos años Y me cuesta un poco Recordar Pero yo creo que seríamos No más de 10 personas Muy jóvenes Muy jóvenes Todos Yo me ocupaba Un poco de Yo era digamos Productor En el sentido Deportivo Del proyecto Yo me ocupaba De diseñar El producto Para que tuviera Lógica deportiva Para que tuviera sentido Todo lo que pasaba en él Porque claro Había que reproducir Una realidad Había que hacer Una realidad virtual ¿No? Dentro del juego Las cosas tenían que suceder Como suceden En el mundo del fútbol Entonces yo era un poco El encargado De diseñar La estructura La organización interna Del juego en sí Y luego por supuesto La parte deportiva Y la base de datos Y luego estaban Mis hermanos Uno era el productor Digamos global Que era Víctor Pablo era el director De la empresa Nacho era el grafista Que hacía Hacía unos gráficos Espectaculares Y luego Alrededor de ese equipo Había unas 4 o 5 personas más En apoyo Estaban los programadores Por supuesto En la época Carlos Abril Y los programadores Que hacían el simulador Los programadores Que hacían Lo que era más El manager Yo creo que en total Seríamos unas 10 10 personas Más o menos Y se vendían millones Las copias se vendían Por millones Sí, sí, sí Era una locura Como churros Era impresionante Nosotros Claro No había Internet al principio Ni redes sociales Y nosotros Percibíamos Bueno Percibíamos Sabíamos Las ventas Porque recibíamos La nota De los kioscos Diciendo cuántos Vendían cada día Nosotros sabíamos Por supuesto Mi hermano Pablo Sabía Todas las copias Que se vendían Cada día Pero nosotros Notábamos El éxito brutal Que tenía Por la cantidad De cartas Que llegaban Con sugerencias Que llegaban Sacas enteras Que yo nunca había visto Yo había visto Sacas de correos Cuando ves un camión Parado en la calle Yo nunca había visto Entregar una saca De correos Entera En un sitio Y a nosotros Nos entregaban Dos y tres sacas Con Con Sugerencias Con cartas Con sugerencias Pero en algún sitio Leí que Le hacéis caso A las sugerencias Claro Claro Yo de hecho Os mandré Conferencias Yo leíste Leíste una carta Mía Y como muy seguro Mandaste una carta Y ya aquí Te acuerdas Que Yo mandé Para que era un buen Jugador Y tal Felicitando Y tal Y no me acuerdo Ahora lo que No lo sé Si la espero Por ahí Porque no es un mail Y no lo puedo buscar Pero me acuerdo Que sí Que había como Determinadas cosas Que era como Pues me Te añada la liga Tal No sé qué Sí, sí Y si Tenemos una aceptación Como de que la empresa Estaba al servicio Había un teléfono También O sea Era como Un teléfono Que llegó a colapsarse Y que tuvimos que ponerle Varias líneas Pero siempre Una obsesión De mi hermano Siempre fue Dar respuesta A la gente Que tenía algún problema Era algo Que le obsesionaba De verdad Y si se hicieron Esfuerzos Que hoy en día Ya muchas empresas No hacen Porque ya La atención al cliente La atención al cliente Muchas veces Es una máquina Y conseguir hablar Con una persona física Es verdaderamente complicado En aquella época La obsesión De mi hermano Era que Nadie que tuviera problemas Qué guay Entonces se hicieron esfuerzos Grandes En ese sentido Y lo que hacíamos era Cuando juntábamos Todas las cartas Las repartíamos Entre toda la gente Que formábamos Parte del proyecto Las 10 11 personas Que fuéramos Y entonces Cada uno Se llevaba un taco De cartas enorme Pero Cada uno Leía las suyas Y generaba un documento En el que se enumeraban Las cosas más solicitadas Y cuántas veces Se pedían Pues que Hay que meter lesiones Cuando no había lesiones Había que meter lesiones Luego había que poner Que aparecieran Jugadores de otras ligas Luego Entonces Luego hacíamos una reunión Con todos Y cada uno Con su documento Después de haber leído Cada uno Sus cientos de cartas Las que fueran Y entonces ahí Al juntarnos todos Después de haber leído Tantas cartas cada uno Teníamos muy claro Qué era lo que la gente Más Más deseaba Y entonces Eso era lo que Decidíamos implementar Para la siguiente Versión Yo los que más recuerdo Son El 7 El 7 No sé por qué El 5 Y el 7 Los recuerdo mucho Y el PC Fútbol 2000 Como el último Que a lo mejor fue El 2000 Yo en ese ya no estaba Y yo creo Y no sé si mis hermanos Seguían Yo no El 7 La verdad que no lo sé No lo sé ahora mismo No sé si es el 7 No sé por qué Por edad también Porque con el 7 Yo tendría 12 años Claro que es una época En la que además Tus padres no dejas salir De casa todavía Y te echas a ir Con el tiempo Se me O sea No tengo ni idea Del 6 Que introdujo Como novedad El 7 Que introdujo El 5 Los tengo todos Un poco apelotonados Lo que fue La bomba Fue cuando Se puede empezar A manejar el estadio No puedes empezar A poner la publicidad Ampliar el estadio Y tal Ahí ahora cuando dices Soy el puto Ramón Mendoza Por aquella época Me imagino Soy el puto Ramón Mendoza Van a flipar Y en el 3 Recuerdo que había un truco Que yo no sé Si estas cosas Los trucos se metían a posta De que si vendías Un hueco en blanco Y para fichar a Bergkamp Te daban 60.000 millones Algo así Si había Había cosillas por ahí Pero no No se hacían a postas Eran cosas que surgían Y que la gente las encontraba Y no sé ni por qué En cultura popular Como lo de No puedes fichar a Sabio Yo creo que eso fue Como una cosa Generacional ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sabio me gustaba demasiado a mí Entonces eso era peligroso O sea Fue voluntario eso No La cosa es que tú Ibas a Le hacías una oferta Al Flamengo Por Sabio Y como el Flamengo Tenía a los jugadores Justos Porque creo que eran 16 No te vendía ningún jugador Por mucho que le ofrecieras Entonces era como La aspiración Era como de fichar a Sabio Yo recuerdo que a mí Sabio En un torneo de verano En el que vino el Flamengo Yo creo que fue El Teresa Herrera Hablo de memoria Pero en aquella época Los torneos de verano Eran muy bonitos Y muy Y tenían mucho seguimiento Y eran muy tradicionales Hoy ya se han perdido Pero en un Teresa Herrera O en un Ramón de Carranza En uno de esos De los más famosos Vino el Flamengo Que solía venir Y un año Vino Sabio Bortolini Pimentel Que no se me olvida Su nombre completo Y me generó Un impacto tan grande Porque jugó Un partido tan brutal Hizo Hizo tantas maravillas Él era un gran jugador Luego tuvo muchos problemas De lesiones Pero Sabio era un gran jugador Y en aquel En aquel partido Que yo le vi No se si contra el Depor Hizo un partido tan brutal Me marcó tanto Que le puse unos parámetros Altísimos Entonces me imagino Que sería difícil De fichar sobre todo Por eso Porque yo creo que tenía Mucho parámetro de velocidad Y mucho de calidad A la vez Y eso le hacía muy caro Era muy bueno Y todo el mundo le hacía ofertas Y tal Y nadie podía Yo creo que eso caló Hasta el punto De que cuando fichó por el Madrid La gente era como La gente decía Bueno El Madrid es mágico Ha conseguido Lo que el PC fútbol No se puede Lo que toda una generación Ha intentado Joder Sabio Qué bueno era A mí me gustaba mucho Lo que pasa es que Era buenísimo Sabio Que le pegaba Por su forma de jugar Le pegaban mucho Entonces le pegaba mucho Porque es que le recibía Totalmente de acuerdo Le pegaban mucho Él era muy encarador Él era un regateador puro Tenía una arrancada Impresionante Le gustaba jugar A pierna natural Jugaba mucho en la izquierda Y se iba Tenía un desborde Tenía unos primeros Cinco o seis metros Increíbles Y en ese desborde En ese En esa explosión de velocidad Muchos defensas le atizaban Claro Y la verdad que el pobre Pasó bastante tiempo De su carrera lesionado Pero fue un grandísimo Jugador Sabio Que es años 90 Pero en los años 90 Que parece muy cercano Se pegaba mucho más Sí, sí, sí Mucho más que ahora Desde luego Muchísimo más Y en los 80 Más que en los 90 Y en los 70 Más que en los 80 En los 80 Y el documental este Bueno, 80-70 De los otros de Movistar ¿Qué ha hecho Mi actual jefe José Larraza Yo ahora mismo A partir de aquí Movistar Siempre hablo Es que ahora estoy currando Movistar, Gaby Estoy currando De tú curraste mucho tiempo Bueno, pero ojo Que José Larraza Es un gran amigo mío Sí, pues Lo puedo decir con orgullo Que José Larraza Es un gran amigo mío Y yo soy un gran amigo suyo Pues es mi actual jefe Así que todas las palabras Que tengas buenas De mi persona Hacia él Serán muy bien Y me da por su parte He tenido dos reuniones Con él solo Y es súper Súper bajete Es un gran tipo Y muy creativo además Muy creativo Tengo un poco el rollo De avergüenza Porque yo los documentales De Movistar Me los veo todos Me flipan Y decirles Oye, pues juego un poco Grupi de un señor Que no Que le dirá Pues muy bien Pues me da igual Y el de los otros Es cojonudo Y esto lo he metido Para aislar un poco Para ir de fútbol A la época del Canal Plus Que yo poniéndome En tu lugar Un chaval Que se dedica Al mundo de los videojuegos Su hermano y tal Me imagino que estudias Periodismo Porque quieres Periodista deportivo A hacer periodismo deportivo De verdad Eso es como Joder, tendría que ser Como la Ese salto como la hostia Es decir Joder, que yo quiero Te dedicarme a esto Sí Perdona, dime, dime No, voy un poco Por donde va Álvaro Tú cuando estabas Con el pez de fútbol Y con los videojuegos Y tal ¿Tú te veías ahí o no? ¿O haces periodismo En plan de yo me quiero Dedicar a otra cosa Y esto lo ves No, no Yo cuando trabajaba Con los videojuegos Yo quería ser periodista Y realmente Trabajar con Dynamic Fue una cosa Que surgió De forma natural Porque eran mis hermanos Los que habían creado La empresa Y yo había empezado A trabajar con ellos De forma natural Puesto que habían empezado A hacer Bueno Yo he trabajado con ellos Desde hacía mucho Haciendo todo tipo de cosas Yo para Dynamic He hecho todo tipo de cosas Para ganarme un dinerillo Y Y entonces El salto al plus En realidad se produce A partir Porque nosotros Contratamos a Michael Robinson Y Michael Robinson Era la imagen de pez de fútbol Como sabéis Y entonces Michael Siempre había tenido ganas De llevarme a canal plus Y Y también Maldini También contratamos a Maldini Para Para hacer el pez de calcho Para hacer la versión italiana Que luego ya vino La versión argentina La versión inglesa Hicimos pez de fútbol Inglaterra Hicimos pez de fútbol Eurocopa Con la selección Pero el primer Digamos que el primer pez de fútbol Distinto O atípico Fue el pez de calcho De la liga italiana Que por entonces Era la mejor liga del mundo La más prestigiosa Y entonces Contratamos a Maldini Para hacer la base de datos Porque la estructura del juego Era la misma que pez de fútbol Era todo igual Lo único que había que cambiar Eran los nombres de los jugadores Y la base de datos Y entonces Queríamos hacer Otro gran Otro gran esfuerzo Para que además De una parte más lúdica El pez de fútbol En este caso En este caso El pez de calcho Tuviera una parte más Digamos de enciclopedia Porque es que era una enciclopedia Porque Maldini y yo Estuvimos dos meses Encerrados en su casa Viendo Esto es verídico En la casa En la que Por cierto Alguna vez ha hablado Con Broncano Y tal En la que compartía Con Antonio Y de ahí En aquella casa En aquella casa Me presentaba yo Durante dos Un mes y medio O dos Y estuvimos viendo Maldini y yo Entre los dos Conocíamos A un alto porcentaje De los jugadores De la liga italiana Pero nos pusimos a ver Tirando de sus vídeos De su archivo de vídeos A todos los jugadores De la liga italiana Que no conocíamos Para poder hacer La base de datos Y contar Cómo jugaban Qué tipo de jugadores Y entonces La base de datos De aquel pez de calcho Era algo que no existía Ni en Italia O sea Era una barbaridad Qué locura Porque no solo eran Las características técnicas Y cómo jugaba el tío Es que era Todo su historial En qué equipos había jugado Cuántos títulos había ganado Y hasta mirábamos Y esto es increíble De cada jugador Mirábamos Todas las entrevistas Que Maldini también tenía Una base de datos No solo de vídeos Maldini tenía Toda la historia Del huerín esportivo La revista italiana El equivalente Al Don Balón Español La revista italiana Tenía toda la historia De la revista Y la tenía Archivada De forma que Todos los artículos Tenía una base de datos Para encontrarlos Entonces nosotros Metíamos los nombres De los jugadores Íbamos a coger El huerín El huerín que fuera Y leíamos entrevistas Con los jugadores Y lo añadíamos A la base de datos Contábamos su vida Personal O sea Era algo Yo ahora lo pienso Y no sé Cómo teníamos energía Para hacer algo así ¿Cuántas horas Le echabais a eso al día? O sea A lo mejor Estábamos todo el día Maldini y yo Era nuestra jornada laboral Bueno había días Que Maldini no podía Por supuesto Porque tenía que ir al plus Pero cuando Maldini Libraba O cuando Maldini No tenía que ir al plus Por la mañana Por ejemplo Allí nos tirábamos Días enteros O mañanas enteras O tardes enteras Viendo aquello Para hacer aquella Primera base de datos Que fue algo brutal Entonces También A través de Maldini Yo luego Terminé dando el salto En el año 97 A Canal Plus En el año 95 Empecé Y en el año 97 Dejé Dynamic Definitivamente Para irme a Canal Plus Pero estuve esos dos años Trabajando en los dos sitios Dynamic y Canal Plus A la vez Y ahora entramos En lo de Canal Plus Pero me da curiosidad Discutíais mucho Por las valoraciones De los jugadores Pero ¿Cómo le vas a poner 75 De calidad? Flipado Si este hombre Si este es el 72 Alguna vez Yo no me acuerdo Pero Maldini Y yo siempre Solíamos estar bastante de acuerdo En nuestras valoraciones futbolísticas La verdad es que siempre Veíamos el fútbol De una forma similar Y también Eso nos hizo congeniar mucho Y yo creo que Fueron pocas las discusiones Si es que hubo alguna Yo creo que más o menos Estábamos de acuerdo En los parámetros Entonces Maldini Siempre he pensado Que fíjate Justo el salto que das tú Porque Maldini No ha trabajado Ha dicho que tenía Alguna oferta En la dirección deportiva De un club Dice si este señor Ha tenido ofertas Sí, sí Ha tenido ofertas Yo las he vivido con él Vivido con él En el sentido De que cuando la recibía Yo estaba muy cerca de él Porque éramos compañeros de trabajo Y él me lo comentaba Y sí Sí que ha recibido ofertas Pero él Yo creo que a él Siempre le ha gustado Lo que hace Y siempre se ha mantenido fiel A su profesión Sube dos vídeos A YouTube diarios O sea, a ese señor Le gusta mucho Lo que hace Porque con YouTube Se ha vuelto loco Con el YouTube Y el gimnasio Se ha vuelto loco Con las dos Me da la sensación De compartir algo conmigo Que es la compulsividad O sea, cuando algo le apasiona Le apasiona mucho ¿No? O sea, es como Se no encuentra Se me pasa con muchas cosas Joder Yo me imagino Esa casa que decías Tiene que ser una casa grande Y bueno, yo creo Algunas lo he contado En una casa grande Entre VHS Revistas y tal Madre mía Era bastante grande Y el archivo de Maldini Era impresionante Era una habitación entera Llena de cintas de vídeo Cada una con su número Y luego él En el ordenador Él tenía un portátil De la época De los primeros Que hubo Que era así de gordo Era una cosa brutal Pero él abría Aquel portátil Introducía El nombre de un equipo Y le aparecían Todos los partidos Que había de ese equipo O de esa selección En qué número De cinta VHS estaba Entonces allí íbamos Y poníamos Por ejemplo Para un jugador Del Perulla Pues poníamos Poníamos Perulla Y veíamos Todos los partidos Que había Y cogíamos uno Y le veíamos jugar Y entonces decíamos Pues este jugador Juega así a Salle Y aquello fue Un trabajo Absolutamente increíble Que yo ahora Solo de pensarlo Me parece Me parece difícil de creer Pero lo hicimos Hicimos dos años además En uno de esos vídeos Cuenta cómo ha digitalizado Todo eso Que a ver si Fueron tres años 24 horas al día Gente trabajando Llevarlo a la nube Y es una locura Lo que no sé Es como era Supongo que tú También influirías Mucho en eso El mercado negro De conseguir esas cintas Las cintas En las que él Ponía los partidos Claro Alguna vez Le he leído Que con el presidente De Uruguay Le mandaba cintas En avión De equipos uruguayos Él a su vez Las distribuía No sé qué O sea No serían fáciles De conseguir Muchos de esos Sí No Pero él tenía Contactos Y tenía gente Que le mandaba Partidos Desde distintos puntos Del mundo Y no solo partidos También revistas Y libros Y Maldín y yo Nos íbamos de viaje Solíamos ir a Luxemburgo Había allí un señor Que no sé por qué Pero había un señor En Luxemburgo Que vendía libros De fútbol El anuario Del calcio mundial Todo ese tipo De libros De estadísticas De anuarios Y allí nos íbamos Maldín y yo A comprar libros Insisto En la época En la que no había internet La única forma De tener información Sobre jugadores Extranjeros Era hacer ese tipo De viajes Y Y comprar libros De esos También íbamos mucho A Londres A la librería Sport Pages Que estaba ahí En Tottenham Court Road Una zona Muy bonita de Londres Allí había una librería Que también vendía Ese tipo de libros El Who is Who El mítico libro inglés Que venía a la carrera deportiva De todos los jugadores De todas las categorías Del fútbol inglés Y hacíamos ese tipo De viajes Para comprar libros Y luego toda esa información También ponerla En la base de datos Era todo Era algo realmente Muy valioso Creo yo Claro ¿Y tú compartes con él Ese afán coleccionista? No, no No Yo nunca Yo hice algo No, no se iba a decir similar Pero no se puede comparar Yo hice algo Un poco parecido De todos los anuarios Y todos los libros Que comprábamos Cuando viajábamos juntos Yo todos esos Los fui Haciendo Un poco Como La biblioteca De Dynamic Y todos aquellos libros Allí quedaron Cuando yo me fui De Dynamic Sí que Creamos un buen número De libros anuarios De revistas Pero nada Comparable Con todo lo que él tiene Que él ha estado Toda su vida Trabajando en ello Y coleccionándolo Y tiene muchísimo mérito Ajá Y lo que son Bufandas Camisetas Porque claro Alguien que tiene Como acceso Como tú Bueno Ya directamente Estás en un club Y el periodismo Y tal Eres como muy mitómano De me guardo la camiseta De tal jugador Que he conocido No, no tanto No soy No soy muy mitómano Ahora Sí me gusta tener Camisetas de Leeds En algunos partidos De algún jugador Y sí que tengo Camisetas Porque a lo largo De mi vida Sí que He acumulado Bastantes Pero Pero las solía Comprar en las tiendas De los clubes Y las usaba Compraba más Camisetas de entrenamiento Más que la camiseta Con la que se jugaba Y las usaba Para 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 vestir Era un poco Freaky La verdad es que No tenéis tiempo Para ir a otra tienda Normal Entonces es como Mira ya que voy Es la única ropa Que me da tiempo A comprar No, yo he ido A trabajar muchos años Con la camiseta De entrenamiento Del Inter De la Juve Del Chelsea Sí, tenía Teníamos un golpe Bastante fuerte La verdad Estaba imaginando Que no seríais Los más ligones Del mundo Porque He estado 12 horas En casa de Maldini Viendo fútbol italiano Y ahora me voy a curar Con mi camiseta Del Inter Esa parte No la puedo desvelar Lo que sí recuerdo Es que yo iba Mucho Con una camiseta Del Inter Que ponía aquí Pirelli Porque el Inter Llevaba publicidad De Pirelli En los 90 Y compramos Yo compré Aquella Camiseta de entrenamiento Del Inter Por correo Porque en la revista Guerrini Esportivo Yo veía los anuncios Y entonces escribía Y me lo mandaban Por correo Y yo llevaba La camiseta De entrenamiento Del Inter Bueno Era un poco Un poco fricadas Pero la verdad Es que en aquella época Era especial Porque había Muy pocas camisetas De fútbol Por ahí Ahora hay muchísimas Y yo me alegro Que cada vez haya más Pero en aquella época Éramos realmente raros Porque no era fácil Conseguir aquellas camisetas Ahí he visto La tercera camiseta Del Manchester Del año que viene Que es una cosa feísima Y ahí como experimentos Con las terceras camisetas Es verdad que ha cambiado Ha cambiado mucho el rollo Iba a veces al instituto Con una camiseta De fútbol Y eso olía Eso olía Era A poquito que sudabas En los valores De esas camisetas antiguas De los 90 Que transpiraban un montón Y sí Estaban pensadas Para absorber el sudor Así que había que lavarlas A diario Yo era un tío Que en bachillerato Ya pesaría Mil 90 quilazos Entonces sudaba Sin tener que hacer muchas cosas Entonces al final Se notaba que estabas ahí Se notaba mucho Que estaba Sí, sí Recuerdo una que tenía Bueno, yo Qué flipado, tío Que es como estudiando A mí mismo Y pensarlo Una que tenía De la selección española Que llevaba No es como que fuese La selección española Que llevaba yo Con el cuello para arriba Para eso nos pasaba A todos por cantonada Sí, como Edith cantonada Claro, Edith cantonada Puso el modo aquello Y había algún jugador más Yo recuerdo a Teddy Sheringham Que también llevaba No, pero sí Lo peor es que yo lo hacía Esto es mucho más duro Por Iván Elguera Ah, pues sí, también Es verdad Iván Elguera también Iván Elguera lo hacía Es verdad Sí, sí Porque era cuando tenía 16 años Y iba a la selección Iván Elguera Cantona Con todo mi respeto Es Iván Elguera Pero Cantona Mola un poquito más Bueno, un poquito más Ha salido más feliz Yo creo que Iván Elguera Es campeón de Europa Y Cantona no O sea que Habrá que reivindicar un poco Al gran Iván Elguera Que en una época Fue un extraordinario Central y libero Y medio centro De Real Madrid De la selección Oye, ahora que hablabas De la camiseta Que además lo hablábamos El otro día A ti, Gaby Siempre te ha hecho un poco Tielín el Inter ¿Puede ser? ¿Me suena a mí Que has comentado? ¿O de qué tipo Eras más Realmente A mí me gustaban Me gustaban Los equipos grandes Realmente Los equipos Que para mí Transmitían Historia Me gustaba el Inter Me gustaba la Juventus Que es un poco Contradictorio En Italia No te pueden Gustar los dos A la vez Pero yo Como no era italiano Pues me podía permitir El lujo De que me gustaran Y los seguía Los seguía Con mucha pasión El fútbol italiano En aquella época Y luego Luego me hice De la Sampdoria Porque Me casé Con una Sampdoriana Genovesa Y entonces Me hice De la Sampdoria Pero realmente Yo le tenía Simpatía A todos los Grandes Equipos Extranjeros Para mí En aquella época Imaginaos Que no era nada fácil Ver fútbol internacional Al principio Luego ya Por supuesto Que empezaron Las retransmisiones Y ya se podía ver Fútbol internacional De todas las ligas Pero Cuando nosotros Empezamos a ver La liga italiana Era muy difícil Ver partidos De fuera de España Y entonces Al final Nosotros admirábamos Y nos gustaban Todos los equipos Sobre todo Los grandes Los que transmitían Un poco Grandeza Historia Y que habían sido Grandes Años antes Y el Inter Y la Juve A mí me gustaban Los dos Que mola Que los equipos Grandes Vaya bien A lo mejor Es una cosa Que nos pasa a nosotros Porque no tenemos 20 años Pero a mí Por ejemplo Me mola Que en Manchester Le vaya bien Y me da pena Que al Milan Le vaya mal Sí Pero en realidad Yo creo que Lo que nos pasa Y a mí me pasó En aquella época Con la Juventus Que venía de unos años Bastante duros Es que Te gusta Cuando un grande Que está Un poco de capa caída De repente Lo ves Que vuelve A recuperar La grandeza Y yo en ese sentido Disfruté mucho Con el Inter Cuando el Inter Volvió a ser grande Disfruté mucho De la Juve Cuando la coge Marcelo Lippi Y la empieza a llevar A finales europeas Juega tres seguidas De Champions Sí Exacto Bueno Juega Sobre todo aquella ¿No? La del año 98 Contra el Real Madrid Ya había jugado La del año anterior Contra el Borussia Dortmund Había jugado La del año anterior Que es la que había ganado Contra El Ajax Contra el Ajax Exacto Y entonces La Juve Que era un grande Que había estado Un poco en horas bajas Con jugadores Que casi eran Que ni siquiera Eran famosos De repente Veías a esos equipos Recuperar la grandeza Y realmente Les cogías afecto Pero a mí me gustaba Todo el fútbol Internacional La verdad Yo no hacía muchas distinciones Me gustaba todo lo que podía haber Hay en el plus Que hacéis mucho fútbol internacional Que yo creo que esto Además Siñaki piensa Piensa como yo Hacíais una cosa Un periodismo muy determinado Que solo se hacía ahí ¿No? Eso de sentarse a Hablar de Justo el otro día ¿Con quién hablábamos? Siñaki ¿En qué programa Lo hablábamos? Con Sergio Cortina Hablábamos Que en España Habla mucho de fútbol Pero que se habla poco de táctica O de elementos futbolísticos O del juego en sí Y Porque En el chiringuito Por ejemplo Por ver un ejemplo Que todo el mundo Conozca Se habla mucho de fútbol Pero nadie habla del juego Del fútbol Bueno yo eso Para mí eso Se convirtió un poco En una obsesión Cuando Para mí Cuando Yo era comentarista Y Empecé a comentar partidos En la temporada 97-98 Y Y poco a poco Yo empecé Hablando mucho Porque por entonces Yo empecé haciendo La Bundesliga Que en España Se conocía poquísimo Y entonces Yo me centraba más Como comentarista En presentarle a la gente A los jugadores Porque yo los conocía Y nadie los conocía En España Pero poco a poco Cuando ya sé El fútbol Internacional Fue entrando cada vez más Y yo Yo ya percibía Que muchas veces Hablaba Para gente Que ya conocía A los jugadores Entonces Me empecé a obsesionar Con Intentar Explicar un poco más Ya no solo Quedarme Claro Este chico Es un buen lateral izquierdo Y es zurdo Sino en entrar Un poquito más A analizar Para que la gente Entendiera más Por qué pasaban Las cosas Y en eso Yo fui un poco Mutando Como comentarista Pasé un poco más De hablar de jugadores A hablar del juego O hablar de las dos cosas Para ser exactos Porque yo siempre Hablé de jugadores Y de sus características Y un poco A mí siempre me ha encantado eso Y a mí me gustan Los comentaristas Cuando yo pongo La tele Y me ayudan A entender Lo que está pasando Y me Y me hacen ver Cosas que a simple vista A lo mejor No son tan fáciles de ver A mí todo eso Me apasiona Y yo un poco Dediqué Mis últimos años Como comentarista A intentar ser Cada vez mejor En eso Es que a mí eso Me parece muy interesante Porque a nosotros Nos puede gustar el fútbol A la gente que viene aquí Como a mí Pero hay cosas Que no entendemos Porque se nos escapan Y sobre todo A nivel táctico Y los que lo habéis hecho Y en los programas Que producía Canal Plus Daba la sensación De decir Es que aquí estoy Estoy aprendiendo Que en el Plus Se combinaba muy bien El humor Con esta parte Yo estoy recordando A ver si te acuerdas Estoy bien aquí ¿Te acuerdas De cuando Michael Robbins Se sacaba el campo de Atocha? Ah, sí En el día después Eso fue Era lógico Que era un campo con fichas Y luego en la pizarra Esta virtual Yo también me acuerdo Porque las imágenes Que mostraba Para explicar Lo que quería explicar Las preparaba yo Ah, pues mira Bueno, era uno Yo fui uno De los que se ocupó De eso Durante los años Del día después Por supuesto Que lo hizo Durante muchos años Pero sí El mítico Atocha Estaba ahí En el estudio Y era una maravilla A verlo Eso mola un montón Y eso ya no se hace A no ser que Que tengas tele de pago A mí Me da esa sensación También me da la sensación Que el aficionado Al fandom futbolero Ha ido mutando En los últimos años Quizá A gente que interesa Más otra cosa No sé Bueno, igual es una cosa Está relacionada con la otra Siempre lo que se dice Siempre se hablaba De la televisión Abierta en España Se decía No, es más tacia Porque la gente busca eso Y luego de repente Se ofrece otra cosa La gente lo ve Y es como Que ha cambiado la gente O el emisor ¿Va bien? ¿En Inglaterra Cómo es la prensa? ¿Es más parecida A la de aquí? O sea, más Vamos a decir Por lo general Más interesada Pues en el fichaje Las declaraciones Lo que rodea al fútbol O un poco más táctica Esto que estamos hablando El análisis del juego Un poco más a lo No, se habla Se habla bastante del juego Aquí en Inglaterra Se habla bastante del juego Y yo creo que Salvo en casos contados O en medios contados La prensa es bastante futbolera Aquí en Inglaterra La verdad es que Si te interesa de verdad Y lo buscas Encuentras cosas Muy profundas para leer Y medios que verdaderamente Hablan muy bien de fútbol Aquí en Inglaterra Lo de comentar fútbol Estoy pensando en una conversación Que tuve precisamente con Rodri Que me Del trabajo del comentarista Que él me Porque comenta partidos En razón Entonces a veces Le toca comentar De un equipo Que no conoces Entonces Que el trabajo del comentarista Que parece que es fácil Quiere estar haciendo un partido Y soltar Es que no es fácil El comentarista Con el narrador Saber qué decir Los momentos de intervenciones Tienen que estar cargados De significado No tienes que ser Simplemente Siñaki y yo Fuésemos comentaristas Diríamos Ole, ole, ole Mira ese que bien A ver Pues tiene que tener un significado No estás hablando todo el rato Y tienes que saber Cuando hablar Y cuando no No interrumpir jugadas O sea Todo eso ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo es ese trabajo? Mira, como todo en la vida realmente Todo tiene su arte Entre comillas Y su truco Y todo lo vas aprendiendo Con el tiempo Y mira Hace poco he escuchado Una entrevista Muy buena por cierto La recomiendo Que le hizo el narrador Miguel Ángel Román Que ahora mismo Es uno de los mejores narradores Que hay en España Ese tío es una máquina Es buenísimo Y hace muy poco Le hizo una entrevista A Axel Torres Y hablaban de esto Precisamente Exactamente de esto Que me has dicho tú Hablaban en esa entrevista Porque Miguel Ángel Román Es narrador Axel es comentarista Y justo hablaban De 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 lo bien que funciona todo Cuando el narrador Y comentarista Se entienden bien Cuando El comentarista Habla cuando tiene que hablar Cuando verdaderamente Hay un hueco Cuando hay tiempo Para explicar Cierto concepto Y no invadir demasiado El terreno del comentarista Y al revés El comentarista También tiene que Tener cuidado De no De no hablar Con demasiada continuidad Y no dar opción Y al final Cuando hay una buena química Y yo he tenido química Con muchísimos narradores En el plus Buenísimos Con muchísimos Que además Eran muy buenos amigos Como personas también Y yo tuve muy buena química Con muchos de ellos Y disfruté mucho Haciendo partidos Con Sixto Con Adolfo Barbero Con No debo ponerme a citar Porque se me va a olvidar Alguno Y me va Y me va a doler Pero realmente De Sixto Miguel Serrano Se dice poco Pero creo que ha sido El mejor narrador de fútbol De la historia de este país Posiblemente sí Posiblemente sí Yo creo que sí Va en gustos Por supuesto Pero yo sí que creo Que Sixto ha sido Una auténtica referencia A la narración En este país Y yo he disfrutado muchísimo Haciendo partidos con él Y era una gozada Porque él además Entendía muy bien los tiempos Sabía cuando el comentarista Tenía que intervenir Y era un verdadero placer Hacer partidos con él Era todo muy sencillo Así que además Se jubiló como hace poco Y era en plan ¿Tan mayores somos? Este señor se ha jubilado O se ha prejubilado Una cosa de lo que es También le saludaba Vamos porque es un gran tipo Pues Iñaki Existo Miguel Serrano Es alguien que merecería La pena invitar Porque tiene que tener Y el tío de verdad Es que es que narra Era el mejor Era el mejor Y no era tan popular Como otro Porque al final Siempre ha estado En la tele de pago Lo recomiendo Encarecidamente Que lo traigáis por aquí Porque es un tipo Que además Que os gusta hablar con él De narración O de deporte O de la vida Porque Se puede hablar de todo con él Te pediremos el contacto A ti del MGB De Gaby Te acuerdas de mí Pues a ver si nos pasas Del contacto Porque es que Tiene que tener un montón De batallitas Y en esa cabina Porque los partidos Se comentan en una cabina La gente muchas veces piensa Estás en el campo No hombre No van a mandar a esta gente A un partido Bueno muchas veces Estás en el campo También Depende del torneo Lo que sea Pero efectivamente Un partido de la liga inglesa Por ejemplo Lo hacíamos en una cabina En Madrid Por supuesto Se llega en un momento Con un narrador Que no tienes feeling No digo tú Porque seguro Que no te ha pasado Pero a discutir A decir Oye Déjame hablar Yo por ejemplo Iñaki es un bendito Porque le piso Un montón de veces Y nunca Pero en un momento Todo me podría decir ¿Qué dices payaso? ¿Qué haces? No, no, no Yo nunca he llegado a eso Yo nunca he llegado a eso Y además De verdad lo digo No lo digo por amistad O porque haya trabajado Muchos años con ellos Es que en el Canal Plus Había un nivel Un nivel altísimo El propio Enrique Pastor Era otro narrador extraordinario Y de verdad Que yo nunca he llegado A esa situación Que planteabas Probablemente Por la calidad De los narradores Y también Porque a lo largo De los años Hemos hecho muchos partidos Y hemos llegado A entendernos muy bien Oye ¿Qué piensas Gaby De esto que se ve muchas veces ahora La composición Narrador Y comentarista de un equipo Y comentarista del otro? Es verdad tío Tienes razón Pues No me gusta demasiado La verdad No me gusta No me gusta Que se dé por hecho Que hay Que el partido Debe ser visto Desde Desde esas dos ópticas Porque Es como dar por hecho Que Que alguno de los dos Puede ser subjetivo Que lógicamente Todos somos subjetivos Ser subjetivo No tiene nada de malo De hecho Es inevitable serlo Por lo tanto Yo creo que hay que Huir De De calificar Ser subjetivo Como algo negativo Creo que es inevitable Pero sí que es verdad Que yo creo que lo importante Es el análisis Y que realmente No hace falta Tener Necesariamente Un comentarista De cada uno De los dos equipos O asimilable Por historia A cada uno De los dos equipos Yo creo que no es necesario Pero también te digo Que Mientras Hagan bien El análisis De lo que pasa En el partido Es lo de menos No tiene mayor importancia Lo importante Es analizarlo bien Y explicar a la gente Por qué pasan las cosas En el campo Totalmente Para ti ¿Quién ha sido el mejor? Yo por ejemplo Recuerdo mucho Al que más hemos visto La gente de nuestra generación Seguramente sea Mitchell Con José Ángel de la Casa Ese que más hemos visto Mitchell era buenísimo Pero tenían un estilo Muy diferente A lo que se hacía Porque A lo mejor Ahora es como Extraño ver Porque hablaban poco Lo decía mucho Lo ha dicho José Ángel De la Casa de Entrevistas Es que esto es la tele Y ya lo estás viendo Y José Ángel de la Casa Intervenía poco Tienen un estilo Que a mí me gustaba más En esa época El de Carlos Martínez Que era otra cosa Sí, sí Estos eran estilos Sí Diferentes Diferentes Que hay gente que ha seguido El estilo de José Ángel de la Casa Juan Carlos Rivero Narra de una forma muy parecida En plan Si ya lo estoy viendo A mí el de Carlos Martínez Era que en la época Me volvía Me volvía completar Sí, Carlos siempre Ha sido muy brillante también Y sobre todo Empezó a darle una emoción Al fútbol Que hasta entonces No se conocía Porque Por lo que dice Es por el estilo de José Ángel Que por cierto A mí también me gustaba mucho Y a José Ángel Le tuvimos en el plató De Fiebre Maldini Alguna vez Y es un periodista Con el que todos hemos crecido Y era un estilo Más sobrio Para mí Perfectamente válido Muy sobrio Yo creo que En concordancia Con la televisión pública Y con la época Y luego sí que es verdad Que Carlos introdujo Un estilo de narración Más Más hablado Y subiendo Y subiendo dos o tres puntos El tono Cuando había una jugada De peligro O a la hora de cantar Los goles Y eso también También en el fondo Fue una ventana De aire fresco Porque como todo en la vida Tiene que evolucionar Y yo creo que Carlos En ese sentido Fue también Un cambio importante En una época En la que el propio Canal Plus Cambió muchas cosas No solo el estilo del narrador Sino muchísimas cosas A través de sus programas Y de su retransmisión ¿Has hablado de Fidelio Maldini? A mí me encantaba Fidelio Maldini Parece un programón Pero a mí me daba la sensación Cuando veía a ti Veía al hombre este argentino Veía a todos los compañeros En plan Esta gente Tiene que apagar la cámara Y meterse unas Tres horas Hablando de fútbol Una tour entre ellos En plan de Sí, sí ¿Habéis visto al lateral izquierdo del stock? Bueno, bueno, bueno El lateral izquierdo del stock Éramos locos Y hablábamos de fútbol En el plato Y cuando acababa el programa Seguíamos hablando de fútbol Esa es la verdad Y seguíamos comentando De jugadores De equipos Que nos gustaban Que no Y sí Concuerdo contigo Que Fidelio Maldini Era un programón Era un programón Yo estuve muchos años Diciéndolo Siendo lo primero Que decía en el programa Cuando me introducía Maldini Yo decía programón Porque creo que lo era Sinceramente creo que lo era Y la verdad es que Yo como espectador Lo he hecho de menos La verdad Joder Es que, bueno Son decisiones de cadena Y es que Maldini Al final Pues le tienes que tener Muchos sitios y tal Pero bueno No voy a meter No voy a meter Trabajo Movistar 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 es lo más grande Pero me gustaba mucho Ahora que hablabas El día después Y bueno Ahora tú estás dentro de un club Entonces espero que no te comprometa Mucho esta pregunta Pero no se ha perdido mucho De reacciones espontáneas De los protagonistas Por parte de que quizá Los clubes los blindan En el día después Veíamos a los entrenadores Hablando en el banquillo En los partidos Se podía entrevistar A un jugador Que acababan de lesionar No, pero eso es normal Sí Sé por dónde vas En la pregunta Y yo te digo Que es normal Y también lo entiendes Cuando estás dentro De un club Por supuesto Porque al final Tiene todo Demasiada trascendencia Y las cosas En un momento dado Son bolas de nieve Que son capaces De arrasar Con todo Con un entrenador Con un presidente Es decir Todo Adquirió Tal trascendencia Incluso Cuando leíamos Los labios En el día después Sacamos un montón De cosas A base de leer Los labios Y entonces los jugadores Empezaron a hablar así Yo Lo entiendo todo Y empatizo con todo Pero ya lo hacía Antes de trabajar En un club Yo entiendo perfectamente Que los clubes Se blinden Y se protejan Porque un club De fútbol Es una empresa Y como cualquier empresa Necesita también Sus procesos Necesita trabajar Con tranquilidad Y se necesita Tener armonía Y esas cosas Te la pueden romper Yo no entiendo Perfectamente Que lo haga Y también entiendo Que los medios Hagan lo posible Para acceder Lo más cerca posible Del espectáculo Incluso aunque sea Poniendo cláusulas En los contratos De compra de derechos Para decir Vamos a poner una cámara aquí Vamos a meter una cámara En el vestuario Ahora ya esas cosas Se hacen por contrato Y yo lo entiendo Que eso se haga Porque las teles Lo quieren mostrar Y entiendo Que cuando no es obligatorio Los clubes Se intenten proteger Porque muchas veces Una cámara Colocada en según qué sitio Puede provocar Y bien que lo sabemos En Canal Plus Benito Floro Esa es la más famosa Pero hubo muchas Hubo muchas de esas Joder Me ha venido a la mente La de Faubert Dormido en el banquillo Bueno Es que son cientos La de Coentrao Cuando baja Y le dice Casillas Si no estás convocado Y dice Coentrao Que no No estás convocado Está buenísima Y la de un juez de línea Que le gustaba hablar Con Beckham en inglés Son millones de situaciones Las que gracias a las cámaras Pudimos recrear Yo también trabajé Muchos años En el día después Y es otra de las cosas Que llevo con mucho orgullo En mi carrera Haber trabajado Haber viajado A tantos estadios Y haber colaborado Trayendo historias Para el día después Gabi Ruiz Y aquí es nuestra Infancia, adolescencia Y época de la universidad Son muchos años Ahí donde miras algo Está Gabi Ruiz Que soy mayor Julio Bonca Es lo que te digo Soy muy viejo Nosotros también Nosotros también Haciendo unos mayores Vamos a la época Ya de que vayas a un club Porque esto es Es alucinante La historia Te fichan del Midesbra Del Midesbra Del Boro Sí Sí, pero antes Yo ya había colaborado Con Víctor Horta En el Elche Compaginándolo con mi trabajo Como periodista Y desde Madrid Yo ya había Yo ya había ejercido Como ojeador Para el Elche Y antes Había trabajado Había colaborado Con el Sassuolo Porque Pablo Longoria Me llamó Y me ofreció También Ese tipo de colaboración Y entonces Mi primer paso En ese mundillo Fue el Sassuolo Después el Elche Y luego ya Víctor Horta Mi trabajo en el Elche Con él La verdad es que Fue un año muy intenso Conseguimos salvarnos Aunque al final Por temas económicos En el Elche Descendiendo Pero Deportivamente Con Fran Escriba De entrenador Víctor Horta De director deportivo Y todo su equipo De gente Tuvimos la inmensa alegría Porque lo fue Fue una experiencia Maravillosa De que el equipo Sobre el campo Se salvó Y se salvó Con unas condiciones Económicas muy duras Un presupuesto Era el último presupuesto Con mucho El último Fuimos el único equipo Que no pudo fichar En invierno Porque ni siquiera Cobrábamos Con eso te lo digo todo No cobrábamos Pero Pero aún así Trabajamos como bestias Y el equipo se salvó Parecía condenado A mitad de liga Y terminamos salvándonos En uno de los momentos Más felices De nuestras vidas Incluso creo que Dos jornadas Antes del final Nos salvamos En un partido en Málaga Estaría Nino Ya por allí Seguro No, Nino no estaba Estaba Jonatas Habíamos fichado Habíamos fichado A Jonatas Damián Suárez Puede ser que estuviese En ese elcho Damián era lateral derecho Sí El portero era Titón Que lo habíamos firmado También nosotros Ese verano de 2014 Y fue muy Muy apasionante Aquello Y luego Después de aquello Víctor Horta Me dijo Que le gustaría Contar conmigo Para ir al Midesblad Pero ya me pedía Que dejara Que me dedicara Full time Full time Y que dejara El plus Y entonces Yo no No lo dudé No lo dudé Ni dos segundos Le dije que sí Directamente Y Entonces busqué Una salida De Canal Plus Y me fui Al Midesblad Y allí vivimos Otra Historia maravillosa Que fue el ascenso A la Premier En la primera temporada Que llegamos Con Karanka Con Karanka Que hice un trabajo Brutal en el Midesblad De verdad brutal Porque había llegado El año anterior Había llegado Había llegado A mitad de temporada Dos años antes Lo había salvado Del descenso Al año siguiente Lo había metido en playoff Y había jugado La final de playoff De ascenso Que es el partido Más duro Yo creo que existe En el mundo del fútbol Y lo había perdido El partido de los 100 millones Lo llaman ¿no? Ese es Lo llaman así Es un partido Con una presión Que es brutal Y lo había perdido Y luego consiguió Algo que es Absolutamente increíble Es un equipo devastado Por perder una final De un playoff Que normalmente Anímicamente Queda muerto Consiguió El ascenso directo Al año siguiente Y ya en ese año Ya estábamos nosotros allí Estaba Víctor Como director deportivo Y Víctor como entrenador Y ahí conseguimos El ascenso a la Premier Que también fue una alegría Inmenso Ojo que guay Que experiencia más guay Además Trabajar en la Premier Y tu trabajo Que es como jugador El trabajo básico Ahora vamos a Leeds Pero ¿qué consiste? O sea tú Visionas, visionas, visionas Vas a campos Vas a campos Vas a campos Y haces informes Te imagino que sea Pero luego estoy muy cerca De Víctor En todos los sentidos Vengo mucho a Leeds Estoy mucho en Leeds Acompañándole Y trabajando Codo con codo con él Y luego Veo mucho fútbol Ahora por desgracia En vivo no se puede Por el COVID Pero Lo normal es viajar mucho Ver muchos partidos Seguir algunas ligas Las más importantes Y luego Viajar a los torneos Juveniles De la UEFA Y de la FIFA Claro Al Mundial Sub-20 Al Europeo Sub-21 Al Europeo Sub-19 Europeo Sub-17 Al Mundial Sub-17 A todo este tipo De torneos Y Por supuesto Hacer informes Y proponer jugadores Bueno Son muchas cosas Pero básicamente Eso es lo que hacemos ¿Cómo es el trabajo De ojear? Porque De jugadores profesionales Más o menos Me lo imagino Pero en jóvenes Tan jóvenes Sub-17 Juveniles Y tal ¿Cómo se percibe Que un jugador Tiene potencial Para crecer? Me imagino Que no sea tan sencillo Como es el que Más goles mete ¿No? Sino que tenés Que ver más cualidad Claro Son muchas cosas En las que te fijas Pero En el fondo Tú confías En tu instinto Cuando ves a un jugador Confías en Que es bueno Técnicamente Porque le ves hacer Un control bueno Confías en que Está bien coordinado Porque le ves Correr bien Con la pelota Y según Conduce la pelota Ves que lo hace Con precisión Que puede cambiar De dirección Así podría estar Durante horas Son tantas cosas Que te pueden llamar La atención De un jugador Pero sobre todo Cuando le ves Te confías en ti Y en tu instinto Y en decir Este chico me gusta Y tiene posibilidades Luego siempre está El elemento Lo difícil que es Sobre todo Con los jóvenes Como decías Porque son muchas Las cosas Que se cruzan En el camino De un chico Para llegar Y no todas Son futbolísticas No todo depende De que tenga Calidad Y un buen físico Y tal Luego depende De su cabeza De si está centrado De si tiene ambición O es una persona Conformista Que eso también Marca mucho De si está bien rodeado Muchas veces Su padre O la suerte Con las lesiones Estar bien rodeado Estar bien aconsejado Son tantos parámetros Los que circulan Alrededor de un chico Para que de verdad llegue Que en el fondo El informe que tú haces Es casi solo una parte Y luego Es casi la parte Más objetiva de todas Es decir Que tiene calidad técnica Que es rápido Que te gatea bien O que tiene buen disparo Casi eso es lo más objetivo Luego Porque todo esto No lo evalúan No, el resto Lo tienes que evaluar Pero eso muchas veces No lo ves en el campo Si puedes ver Que a lo mejor No tiene un carácter Muy competitivo Eso sí lo ves en el campo O si tiene un carácter Demasiado Demasiado Agresivo También lo ves en el campo Eso sí Pero Por ejemplo Si es un chico Que no está bien rodeado Porque igual Su familia No le aconseja bien O lo que sea Eso no lo sabes Lógicamente Y eso Sí que debes Intentar enterarte Como siguiente fase Dentro de Lo que es El monitorado De un futbolista Complicado todo Mucho Te informes Mucho Imagino que todo Deberá encajar Entre una filosofía Un poco de conjunto La que marcará Totalmente Eso es vital Eso que me estás preguntando Ahora es vital Tú tienes que ver Los partidos Bajo el prisma Del estilo de fútbol Que tiene tu equipo Y tienes que ver Si un jugador Encajaría En tu equipo Y en la mentalidad Y en la filosofía De tu equipo Y del entrenador Que tienes Eso es fundamental Y ya llegamos a Bielsa De lo que queremos hablar ¿Cuál es la filosofía Que tiene ahora el Leeds? ¿O cómo Qué es lo que intentáis ¿Hasta qué punto Es parte de Bielsa O es más parte vuestra? Porque es un entrenador Con muchísima personalidad No, al final La filosofía del club Se ve reflejada En el entrenador Que eliges Al final La dirección deportiva De un club Elige a su entrenador La elección que haga Es clave A la hora de definir La filosofía que tienes De juego Y la forma En la que quieres jugar A Bielsa Se le conoce Hace muchos años No le voy a descubrir Ahora en su estilo Es un entrenador Detallista Tácticamente Muy 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 desarrollado Al que le gusta El fútbol ofensivo Por encima de todo Atacar 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 Le gusta atacar De forma muy vertical Bueno Todo eso Se sabe Desde siempre De Marcelo Bielsa Y Esa Esa forma de jugar Es un poco La que ahora mismo Tiene el Leeds Y es una decisión En su día De Víctor De la dirección deportiva Vi el otro día En Twitter Como unos planos De campos de fútbol De los diferentes tipos De presión alta Del Leeds Y era una locura Había como No sé cuántos tipos De presión alta Diferente Era como una locura Pero que Yo no lo entendía En plan Yo este mapa Estos mapas No los entiendo Sí No Yo tampoco Yo no soy técnico Ni mucho menos Eso es De más De un nivel Altísimo De uno de los mejores Entrenadores del mundo Que es el Que tiene el Leeds Que es Marcelo O sea Que eso yo tampoco Lo entiendo Es muy sofisticado Es un entrenador Más sofisticado Que hay probablemente Bielsa Siempre Lo que a mí me consta De haber visto Documentales sobre él Escoge los proyectos Porque le gusten O sea, no quiero decir Le puede venir a lo mejor Brasil El Real Madrid Y un equipo De segunda división francesa Y es el equipo De segunda división francesa Porque Es un tipo muy particular Entonces ¿Cómo? ¿Qué tiene el Leeds? ¿Y qué le ofrecéis a Bielsa? Para decir Caballero, aquí Te lo vas a gozar La pasión Del director deportivo Del director de fútbol Del Leeds Que es Víctor Y que se la transmitió Se la transmitió Para trabajar En un club Que realmente Es un club histórico Y que Y que realmente Hacía daño a la vista Ver al Leeds United En el Championship Aunque había que aceptarlo Porque llevaba 16 años Cuando llegó Bielsa Llevaba 15 años Fuera de la Premier League Entonces Un club como este Tan enorme Tan histórico Con una afición Tan increíble Con una ciudad Que está volcada Con su club Que es Es un One Club City Cualquier ciudad inglesa Tiene dos o tres clubes O cuatro O ocho O nueve Como Londres Pero Leeds Solo tiene uno Entonces Lo que aquí se vive Hay que venir aquí Para creerlo La devoción Que hay por este club En esta ciudad La grandeza de este club Hasta que no llegas aquí No la percibes Pero yo creo que Víctor la supo transmitir Y representaba un reto Desde luego Un reto enorme Qué guay Qué guay Yo Bielsa Lo que me imagino Es las sesiones de vídeo Que tiene que dar Porque a lo mejor me equivoco Pero este tío es como De los locos de los vídeos Que tal Tiene que ser unas sesiones Como decir Tienes que estar Muy concentrado Y muy atento Para seguirlo Que me consta De un amigo en común De un jugador De Atlético de Bilbao Que no voy a decir quién es Evidentemente Que a veces se perdía A veces se perdía Porque era muy compleja Yo también me las imagino Porque nunca las he visto Realmente nunca he estado Hay que ser jugador Para No me gustaría Sobre todo Porque significaría Que he sido jugador de fútbol Pero Pero sí Es el nivel máximo De exigencia Y de sofisticación Yo creo En el trabajo de entrenador De exigencia Empezando por sí mismo Y siguiendo por todos Los que le rodean Y el propio club Y eso Ese nivel de exigencia Tan alto En todos los sentidos Es algo que este club Necesitaba Y también por eso Se fue a buscarle A ti te voy a dar A Víctor Horta Dicen Necesito un lateral izquierdo Por ejemplo Para saber cómo es el proceso Para entenderlo yo Necesitamos un lateral izquierdo Ahora vosotros Tienes la herramienta Como el Big Data El visionado y tal Y en el fútbol de Bielsa Además Es todo como un Tetris Son todas las piezas Tienen que cajar De una forma muy determinada Y ahí ¿Cómo empieza la maquinaria? ¿En plan? ¿Quieres un lateral? No, la maquinaria No para nunca La maquinaria somos Todo el equipo De Víctor Horta Con gente como Dani Salas Con gente como Paco Peral Rodrigo García Alberto Cordero Yo mismo La gente que está En Inglaterra Que hay muchos Scouts también En Inglaterra Varios Scouts Part-Time Y hay gente muy válida Y de mucho talento Igual que los que te he citado Que están O que estamos Fuera de Inglaterra Y esa maquina No para nunca Nosotros estábamos Siempre viendo Fútbol Y siempre viendo El fútbol que hay que ver Y las ligas que hay que ver Y los torneos que hay que ver Entonces La máquina Digamos De mirar Lo que hay Nunca para Otra cosa es Cuando hay una necesidad concreta Pues se habla Y se proponen nombres Se proponen nombres Porque nosotros Estamos permanentemente Haciendo listas de nombres Por posiciones Quienes son Los que encajan Los que nos gustan Los que Por situación de contrato Pueden ser una buena oportunidad Los que Nos consta Que quieren salir Del club en el que están Entonces pueden ser asequibles Es todo Hay tantas variables Pero nosotros Hacemos permanentemente Listados De jugadores Por posiciones Y cuando surge una necesidad Se proponen Una serie de nombres Y por supuesto Que tiene que haber Acuerdo Entre la parte más Digamos De recruitment Que somos nosotros Y la parte más Digamos De entrenador Que es Marcelo Y todo Y todo su equipo Todo su equipo técnico Entonces Tiene que haber Acuerdo En Quienes son los nombres Que queremos Y cuando haya acuerdo Cuando haya acuerdo Y hay posibilidad Pues se intenta Se intenta Si no al jugador Álvaro y yo somos guionistas Nos dedicamos a proponer cosas Y que otros las elijan Entonces A ti también te pasa Como a nosotros Que te da rabia Que siempre te pones una Que es como la que tienes Favorita Y esta Y todo el vato Que esa no Iñaki Por favor Que esa no Que pasa Pero si sería cojonudo Traer a este lateral Y no me lo compréis nunca ¿Sabes por qué pasa? Porque el scout También tiene su corazoncito Y cuando al scout le gusta A un jugador Muchas veces Se convierte casi Como en algo Que te gusta a ti Y a lo mejor Pasa el tiempo Y te sigue gustando Y lo propones Y no sale Pero ¿qué vas a hacer? Al final el porcentaje De jugadores Que uno propone Y que todos proponemos Muchos Permanentemente Y que salen Es bajísimo Al final lo importante Es que El equipo de trabajo Trabaja en una misma línea Y se busca Un mismo perfil de jugador Para que encaje en lo que queremos Y eso es lo importante Y cuando viene un jugador Ese jugador no es de nadie Y es de todos Y eso te puedo asegurar Que es así En este sistema Tan sofisticado Que hablas del Leeds Que supongo que sea similar A los del club de élite Que hay tantos filtros Que también lo voy a comprar Con nuestro trabajo Y ya que cuando Por ejemplo Tú ves en una serie En un anuncio Que como el anuncio El corte inglés De esta navidad Y dices Y eso ha pasado Tontos filtros Y se cuela Un pato sosa O algo de eso Dices ¿Cómo? Es difícil de entender Es decir Un paquete Paquete Muy objetivo Es que tampoco te quiero poner Drente en el Madrid Por ejemplo No, pero te digo una cosa A ver Yo no hablo De ningún caso concreto De los que has citado Mucho menos Pero si te hablo en general Y muchos clubes Por supuesto Y no te digo Hace años O sea Muchos clubes ahora No fichan Porque tengan un departamento De scouting Fichan por otras Hay clubes Que fichan Por estadísticas Hay clubes Hay clubes que fichan Solo por consejo De determinados agentes O sea Hay miles de formas De trabajar La nuestra es una La nuestra es una Que es Tener un equipo De scouts Y ver mucho Ver mucho Pero hay muchas Hay muchas formas De fichar No todo el mundo Ficha de la misma forma Entonces Muchas veces Se ficha por consejos Por recomendaciones Por un agente De confianza De un presidente El Pato Sosa La historia No sé si te va a saber Gaby Es que Garci Estaba en Uruguay Vio un partido En el hotel Y llamó a Cerezo Por teléfono Por eso decía Concretamente El Pato Sosa Bueno Yo desconozco De verdad que desconozco La historia esa Pero te puedo decir Que el Pato Sosa Era mejor jugador Te lo aseguro Porque yo le conocía Era mejor jugador De lo que De lo que mostró Ser en España Y de hecho El Pato Sosa Fue internacional Por Uruguay Bastantes veces O sea que También merece Un respeto Lo que pasa Que Garci No tuvo suerte En España Pero el Pato Sosa Era un buen jugador He visto Otro día también El documental de Anelka Cuando aterrizas En un sitio Con mal pie Es que son muchas cosas Es que son muchas cosas Muchas cosas Yo lo he visto también El documental de Anelka Y por eso Todo está lleno de variables Y fichar muchas veces No es aceptar Con las características técnicas O tácticas Sino es Que esa persona Cuando llega al club Se encuentra a gusto Que su familia Aterriza bien Y se encuentra bien Y entonces Él está tranquilo Y puede Son millones de cosas Las que pueden influir En que un jugador Vaya bien o vaya mal Y un fichaje Funcione o no funcione Y no siempre Están relacionadas Con lo técnico Con lo táctico Ni siquiera con lo físico Totalmente Oye Gaby Quedan Yo creo que nos quedan Como cinco minutos De programa Sí, cinco minutitos Y Te da tiempo Pues está bien Porque me estoy quedando sin voz Estoy hablando demasiado Sí, sí, sí Es que es todo muy guay Lo que nos estás contando Es todo súper guay Y es que estamos Entregadísimos Te iba a preguntar ¿Esos cinco minutos Te da tiempo a contarnos Todo lo que mola más De la Premier Que la Liga Española? Ah, no Es que Vamos a ver Vamos a ver Es un tema delicado Totalmente Es un tema delicado Porque yo amo El fútbol español Desde que soy pequeño Desde que no lo Retransmitían En televisión Que yo Estaba Era un niño Amargado en mi casa Muchas temporadas Que no había Que solo había Dos canales de televisión Que era la tele pública Y que no llegaban a un acuerdo Y el fútbol no se retransmitía Yo eso lo he vivido Claro Habrá gente que dirá Pero ¿Cómo no se va a retransmitir el fútbol? No se retransmitía el fútbol Y había años Que a duras penas Había un programa de resúmenes Los lunes Con el gran Juan Manuel Bozalo Que era el primer estudio estadio Pero no había retransmisiones A mí el fútbol español me encanta Pero reconozco que me gusta más El fútbol inglés ¿Por qué? ¿Por qué me gusta más la premia? Primero porque ahora estoy en ella Con lo cual Es un gran orgullo Desde luego Pero además Porque me gusta El fútbol De ritmo alto Me gusta el fútbol En el que los estadios Están llenos Siempre Y me gusta el fútbol En el que En el que se juega No necesariamente De una forma Concreta Es decir No necesariamente Con un estilo De muchos pases O el famoso Tiki-taka O todo eso No me importa tanto Lo que me importa Es que el ritmo sea alto Y que en un partido Pasen muchas cosas Y eso Normalmente La premier La premier te lo da Luego hay grandes truños En la premier Por supuesto Pero la premier Para mí Tiene el fútbol Que a mí más me atrae Y que no siempre Es el del estilo Que por ejemplo Ha triunfado con España En los últimos tiempos Muchas veces Muchas veces Es un fútbol Más directo Más vertical Más de ida y vuelta Y a mí Ese fútbol Me gusta más Y por eso La premier Me gusta tanto Además De porque creo Que es un producto Muy bien Muy bien hecho Con estadios Maravillosos Que siempre están llenos Y que tienen Unos ambientes Increíbles Y es una atmósfera Que engancha mucho Y no por casualidad Es la liga Que más caros Venden los derechos Al exterior Y que a más países Del mundo Venden los derechos Al exterior Sí, de hecho vosotros Ahora El Leeds ha salido Mucho en prensa Porque con el fichaje De Rodrigo Ha complejado mucho Yo creo A la liga española Se ha oído mucho Eso de madre mía Un recién ascendido Le ficha el delantero Al Valencia O sea, fíjate Claro Lo que pasa es que Efectivamente La premier Tiene un nivel De ingresos alto Lo que pasa Que se ha dicho Se ha dicho Yo creo que Con un poco de ligereza Lo del recién ascendido Que es verdad Y que yo lo suscribo Que el Leeds United Es un recién ascendido Pero se omite Que el Leeds United Es un equipo grande Es un club histórico Con un potencial enorme De generación De recursos Entonces Es verdad Que llama la atención Que el Leeds Haya firmado a Rodrigo Pero Pero al final Es una consecuencia De que una liga Es más poderosa Que la otra Desde el punto de vista Económico Y eso es una realidad Incontestable Y un país Y un mercado Y un idioma Es que son claro Que no es comparable El mercado Que tiene la premier Por el propio país Donde está Y su Bueno Es que es un análisis Político complejo Pero Mucha turra Pero es un poco Cosa de ciclos Hablamos de Italia Que era como el país puntero Luego yo creo que Tal vez por estrellas Y ahora es la premier Pero no sé si Si creéis que esa tendencia Se va a agrandar O que llegará un momento En el que habrá otra liga Puede que haya ciclos Lo que yo tengo claro Es que la premier Nunca va a dejar De ser un espectáculo Un espectáculo grandioso Hasta en los partidos Menos atractivos Y yo creo que ha hecho Las cosas bien Y ha sido pionera En muchas cosas Es la que introdujo La señalación De los minutos De descuento El nombre De los jugadores En las camisetas Los tres puntos Por victoria Los tres puntos Por partido El partido De los lunes Es decir Siempre ha sido Más atrevida Y ha ido Un pasito Por delante De las demás Y esa audacia Yo creo que también Tiene recompensa Pero sobre todo Es una liga Que cuando tú Pones la tele Da igual Que partido sea Te atrae Te atrae Porque hay una atmósfera En los estadios Que eso es Difícil de reproducir En otros sitios Porque es un tema cultural Y eso es tan atractivo Que incluso Un partido En el que no jueguen Dos grandes equipos Te atrae Y cuando tú lo pones En la tele Te cuesta cambiar Porque estás viendo Un producto Verdaderamente De alto nivel Vamos a terminar ya Porque si no Vamos a dejar Este señor mudo No va a poder pasar Sus informes Sobre No queréis a Bale A Bale No queréis No hay falta de respondas Porque si no Tenemos que buscar un central Y tenemos a un tití Que también No, no Nosotros hemos fichado Al mejor central Yo creo que había En el mercado Que es Robin Koch Del Friburgo Y es nuestro central Ahora mismo Nuestro central preferido Sin ninguna duda Bueno Pues si queréis A Bale Que tiene que haber Unos campos de golf En esa zona de Inglaterra Maravillosos Lo gestionamos Déjale donde está Que está bien Vale, vale Dale lujo Está bien Está bien Está bien Donde está Yo he sido muy de Bale He sido muy de Bale Durante los tres primeros años Pero bueno Ya unos años Que yo como muy madridista Que soy Pues ya es Gareth Y todos los años Yo disfruté de Bale Como un loco En la época del Tottenham Cuando jugaba lateral todavía Bale hizo un partido En Milán Contra el Inter Un partido Creo que fue de Copa de la UEFA O de Europa League Un partido Hizo Bale En Milán Contra el Inter Que fue una auténtica Burrada Una salvajada Y yo Soy Y he sido toda la vida Muy de Gareth Bale Si este señor lo que le falta son ganas Si tuviese ganas Si es que Porque condiciones tiene Y es que si faltan son ganas Pero bueno No te vamos a meter ningún compromiso No vamos a ir Muchas gracias Está súper guay Iñaki, ¿no? Ha sido un lujazo Un lujazo Ha sido un auténtico lujo Ya, eso se lo diréis a todos No, no, no Pero en tu caso es verdad Esa es la respuesta buena Esa es la respuesta buena Se lo decimos a todos Pero en tu caso es verdad Pero en tu caso Lo estoy diciendo de corazón Si es que además Tenemos suerte Y estamos trayendo invitados Pues como Miguel Gutiérrez Que acabamos de grabar con él Pero son programas distintos en días Que está viniendo gente muy guay Gente muy de Vamos a sentarnos a hablar Y que nos aguantáis aquí Una hora y pico De turra de nosotros dos Que somos dos tarados Estoicamente O sea es Buen tío Miguel Gutiérrez también No me pienso perder el programa En el que habéis hablado con él Pues está muy Muy bien Bueno Nos vamos entonces chicos Gaby, muchas gracias Un abrazo fuerte Hasta pronto Adiós Chao Eran muy malos Eran paquetes Si ellos pudieron Tú también puedes Eran muy malos Eran paquetes Si ellos pudieron Tú también puedes Tú también puedes Eran muy malos Gracias Gracias Gracias.